Buenas tardes compañeros, compañeras. Me parece risible que ahora dirá la oposición que van a votar en contra porque no se asegura la calidad de la salud pública, nada más. Me parece risible que digan que no se asegura la calidad de la salud pública por desincorporar unos bienes cuando lo que estamos buscando a favor de este dictamen, quienes votamos a favor, pues es que se fortalezca el sistema de salud pública. Qué bueno que mencionan el tema de los servicios educativos, como lo dice el diputado Pech, porque mencionó en su discurso que antes había corrupción cuando se descentralizó y se aplicó aquí en Quintana Roo también, el hacernos responsables de los servicios educativos. Pues claro que sabe que había corrupción porque él fue secretario de Educación. Entonces, pues bueno, yo creo que como dijo, este sistema del cual formó parte, el cual conoce perfectamente, el cual le encanta replicar, pues viene aquí y nos lo restriega, ¿no?, que nosotros no sabemos. En fin, y pues hay que también pensar en que para conocer la realidad del pueblo de México hay que también pararse y hay que también hacer uso de los servicios públicos de salud. Es importante conocerlos, es importante saber, además que hablan de Andrés Manuel López Obrador, pero no lo mencionan, no lo mencionan porque saben que el pueblo lo sigue respaldando y saben que por eso, 36 millones de mexicanos y mexicanas dieron mayoría a este movimiento, a la Cuarta Transformación, para poder seguir transformando. Es cuanto.